Caminar te hace bien. Baja de peso y sube tu ánimo. Es mejor caminar durante la tarde, cuando la temperatura ha bajado. Caminar aporta una alta resistencia, ya que trabaja los músculos de las piernas, brazos y troncos. Mejora el rendimiento del sistema circulatorio. Sube el nivel de endorfina, aumentando tu ánimo, inhibiendo el estrés del sistema nervioso central. Se calcula que si una persona recorre poco más de 6 kilómetros, quema fácilmente 350 calorías por hora.